Última hora Última hora El presidente de Economía es el ministro José Luis Parada. A continuación se procederá a la toma del juramento de rigor a los ministros de Estado a cargo de la excelentísima señora Presidenta Constitucional de Bolivia. Buenos días, sírvanse a hacer la señal de su preferencia. Juran por Dios, la patria, la constitución política del Estado y los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes y normas enmarcadas en nuestra Constitución. Si así lo hicieran, que Dios y la patria os premien, sino que os demanden. Quedan ustedes posesionados como ministros de Estado. Gracias. Gracias. Palabras del señor ministro de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Miguel Ortiz Antelo. Muy buenos días, excelentísima señora Presidenta, doctora Yanine Áñez. Muchas gracias por esta nueva responsabilidad que me asigna. Un cordial saludo a mi antecesor en el cargo, licenciado José Luis Parada, de quien todos siempre aprendemos tanto y siempre le hemos dicho al profe por todo lo que nos enseña. Gracias por todo lo que ha hecho en estos meses tan difíciles para el país. Gracias por acompañarme en este acto. Muchos, muy buenos días también a todos y cada uno de las ministras y ministros aquí presentes, de las y los viceministros, de todas las personas y a los medios de comunicación. Señora Presidenta, he recibido dos instrucciones de parte suya al asumir este ministerio. La primera, mantener la estabilidad económica y de la moneda, algo en el cual el licenciado Parada ha trabajado mucho. La segunda, dedicarme a crear empleo. Trabajaré sin descanso para cumplir ambas tareas con esmero y compromiso, señora Presidenta. Como ustedes saben, hemos puesto en marcha un plan de empleo y de reactivación. Un plan que impulsó la Presidenta para ayudar a la economía de Bolivia y para reactivar la economía de las familias y de las empresas en todo el país. Este plan tiene cinco pilares que, si bien algunos ya conocen, me gustaría repasar. El primero, crédito masivo para productores y empresas. Y en este punto, permítame comentar algo que yo considero muy importante. Hoy, la gran preocupación que tenemos todos en lo personal, en lo familiar y también en lo colectivo, es cómo preservar los empleos, cómo crear nuevos empleos. Y cuesta mucho reponer un empleo que se pierde, cuesta mucho reponer o reactivar una empresa que se cierra y sin aquello no habrá empleo. Por eso es que es fundamental que logremos apoyar a todas las unidades económicas, desde las microempresas, las pequeñas, las medianas, los productores agropecuarios en el campo, las grandes empresas, para que puedan superar el golpe, el impacto de la pandemia del COVID-19, que nos ha golpeado como ninguna otra crisis lo había hecho antes. El segundo pilar es la creación de empleo con obras públicas. Un área en el cual buscamos que se impulsen, por un lado, pequeñas obras de infraestructura pública, desde reparar una posta sanitaria, una escuela pública, poner cordones en las aceras, o adoquinar o enlocetar una calle, que absorban la mayor cantidad de fuentes de trabajo. Al mismo tiempo, estamos trabajando para que se pueda darle otro dinamismo a los programas de vivienda social del Estado, a fin de que sea cada persona, cada familia, la que pueda tomar la decisión de obtener un crédito y o construir una vivienda nueva en un terreno que lo tuviera, o en una organización donde le estuvieran ofreciendo alguna vivienda a precio módico, y al mismo tiempo, y algo que creemos que va a dar muchos resultados, el poder impulsar las mejoras, las refacciones, las ampliaciones de la vivienda. Esto nos parece que puede generar de forma inmediata mucho movimiento económico y sobre todo mucho trabajo para muchas familias. El tercer pilar es el incentivo fiscal a los emprendedores. En el decreto que aprobamos y un trabajo que se ha venido haciendo con el Viceministerio de Política Tributaria, se está preparando un proyecto de decreto supremo para preparar, para facilitar, para mejorar las condiciones con las cuales se inicia un nuevo proyecto, un nuevo negocio, una nueva empresa en nuestro país. Esto obviamente es algo que va a beneficiar a muchas personas, pero sobre todo a todos esos jóvenes que tienen talentos, que tienen iniciativas, que tienen sueños, y que los tenemos que ayudar a que los hagan realidad aquí en su propia patria. El cuarto es el incentivo a la compra de productos bolivianos, algo que queremos impulsar de forma también muy importante, porque será la forma por la cual podremos también ayudar a muchas empresas a tener movimiento económico, a tener ingresos, a preservar los empleos. Ya el decreto establece una mejora en los puntajes que tienen los productos nacionales para todas las compras estatales, que son una fuente importante del movimiento económico. Y al mismo tiempo, con nueva inyección de liquidez que va a brindar el Banco Central de Bolivia a través del sistema financiero boliviano, vamos a ayudar a que hayan financiamientos para paquetes de turismo interno, para adquirir productos nacionales, ya sea para consumo o como insumo, y al mismo tiempo también para adquirir cerámica, ladrillos, tejas, cementos, para que se puedan ampliar y mejorar las viviendas de los bolivianos. Y el quinto es el ahorro en gastos innecesarios del Estado. Es la lucha contra ese despilfarro de los 14 años anteriores, en los cuales, lamentablemente, cuando tuvimos mayores ingresos, no se los pudo, no se los supo invertir bien, se los utilizó para política y no para promover el desarrollo y atender las necesidades de salud y educación de nuestro pueblo. Cada uno de estos cinco puntos tiene un solo norte. Crear empleo para los bolivianos y las bolivianas. Crear empleo en un momento cuando la crisis de salud y del coronavirus ha golpeado no solo la salud, sino también los ingresos de los hogares en todo el país. Quiero comprometer todo mi esfuerzo en esta tarea. Y aunque el MAS, con su mayoría en la Asamblea Legislativa Plurialacional, hubiera frenado los créditos del exterior para crear empleo y traer más bonos, igual vamos a seguir adelante. Igual vamos a seguir creando empleo e igual vamos a seguir ayudando a los hogares y a las familias de todo el país. Muchas gracias, Presidenta. Mi compromiso con su plan para sacar adelante la economía de la familia boliviana es un compromiso vital que tomo con toda la seriedad y a la cual dedicaré toda mi entrega. Que Dios la bendiga y la ilumine enfrentando esta difícil situación que nos ha tocado, que nos bendiga e ilumine a todos sus colaboradores. Muchas gracias a todos y buenos días. Palabras de la excelentísima señora Yanine Áñez Chávez, Presidenta Constitucional de Bolivia. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenas tardes, quiero saludar a los ministros de Estado, a los viceministros, invitados, señores de la prensa. Durante los meses pasados hemos recorrido muchos puntos del país y hemos conocido a muchas familias y hogares de gente valienta y trabajadora, que quiere trabajar más y mejor para llevar bienestar a sus hijos y a sus padres, así como también a sus hermanos. Señores y señoras, déjenme compartir algo personal con ustedes. Hoy estuve en un acto de la policía y les comenté a los asistentes que entiendo perfectamente lo que es sacrificio y lo que es luchar para sacar adelante a la familia. Con orgullo y con alegría les conté a ellos y les confieso a ustedes que vengo de una familia de clase media y que fue muy trabajadora. Mis padres eran maestros en una escuela fiscal y yo también estudié en una escuela y colegios fiscales. Y tengo muchísimos recuerdos lindos de ellos y siempre los guardo en mi corazón. Pero luego con los años también estudié para ser abogada. En otras condiciones, en otras circunstancias. Ya estaba casada y tenía dos hijos que cuidar. Y luego, por la falta de oportunidad, no podía ejercer mi carrera como abogada. Y temporalmente estuve ejerciendo como presentadora en medios de comunicación. Pero al mismo tiempo, como eso también era insuficiente, tenía que trabajar fines de semana con un pequeño negocio familiar. Teníamos un restaurante. Y entonces todos teníamos que aportar. Tengo dos hijos. Había necesidades. Y obviamente que el trabajo era mucho más duro porque era de lunes a lunes. Pero algo muy lindo saqué de todo eso porque sí aprendí, como en el Beni nos caracteriza, a preparar platos muy ricos de pescado. Y es por esa experiencia que yo he tenido durante mi vida que sé perfectamente lo que es sacrificarse y trabajar por el sustento de las familias. Sé perfectamente lo que es preocuparse por la falta de ingreso. Yo entiendo el sentimiento de angustia que trae una crisis económica en un hogar. Lo entiendo porque lo he vivido. Lo he vivido día a día. Lo he vivido como mujer. Lo he vivido como hija. Lo he vivido como madre. Y por eso mi trabajo hoy, como presidenta, es un trabajo para ayudar a las familias y para hacer frente a la incertidumbre que viven muchos hogares. Esa es la razón por la cual hemos lanzado los tres bonos, como el bono familia, como el bono universal y como la canasta familiar, que han llegado a nueve millones de personas hasta el momento. Pero sabemos que eso no es suficiente. Porque el virus está trayendo más problemas y más desolación. Y por eso hemos puesto en marcha un plan bien estructurado para reactivar nuestra economía y para crear fuentes de trabajo para todos los bolivianos. Ya lo ha mencionado nuestro flamante ministro de Economía que ese plan tiene cinco pilares fundamentales, pero que valen la pena repetirlo. Un crédito masivo para productores y empresas, la creación de empleo con obras públicas, el incentivo fiscal a los emprendedores, el incentivo a la compra de productos bolivianos y el ahorro en gastos innecesarios que sean para el Estado. Quiero agradecer al ministro Parada, que ha hecho una gran labor, ha mantenido la estabilidad económica, que es también una de las misiones del ministro entrante. Y también ha impulsado los bonos para ayudar a las familias. Gracias, ministro. Usted ha hecho un gran trabajo. A licenciado Abel Martínez, usted entra como nuevo ministro de Desarrollo Productivo. Y a usted le pido que escuche a las microempresas y que escuche a las pequeñas, empresas medianas y grandes también. Y le pido que ponga todo su esfuerzo en ayudar a que el aparato productivo del país vuelva a funcionar. Son las pequeñas y las microempresas las que más crean empleos. Escúchelas, ayúdelas, trabaje con ellas y saque adelante la economía. Ministro Oscar Ortiz, en su nuevo cargo como ministro de Economía, trabaje usted pensando en los hogares y en sus necesidades económicas. Ponga en marcha ese plan de empleo que usted mismo ayudó a diseñar y ayúdeme a sacar adelante la economía de las familias bolivianas. Que Dios los bendiga a todos, tengamos fe, porque yo sé que unidos vamos a seguir adelante y vamos a vencer esta pandemia. Muchas gracias. Con lo que damos por concluido el acto, agradecemos su presencia. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.